Ay no, está bien cochino por aquí, yo no sé por dónde chingado vive Elizabeth ¡Eli! Ahí voy ¡Apúrate que ya es bien tarde! Los maestros van a estar chingando, no nos van a dejar entrar a la escuela Vámonos ¡Ay! ¡Qué perry, Selly! Ahora sí te pusiste a... ¡Ama! ¿Qué? ¡Ama! ¿Qué pasó? Dame dinero Ay chamata, pasa que te pones lista, ¿verdad? ¿Quieres para el recreo? Sí, ama, porque... ¿Qué da chingada? Porque mi papá no me mandó ahora y necesito dinero ¿Vas con Dayana? ¡Ay sí, voy también! ¿Qué, señora? ¿Pasarte a traer? Sí, ya no vamos a la escuela, tía Desdúbrate esa falda, ¿eh? No se están alborotadas Ay, tía Van a estudiar en la escuela, ¿eh? Van a estudiar, no van a andar de huisa Vamos a la escuela ¡Pasarte larga, pues Alma! ¡Me regalla, mi mamá! ¡Qué larga la falda, eh! También, tú niña, ¿eh? Y si llevamos chor abajo ¿Llevamos chor? ¿Vas a enseñarme el chor? Ven, fíjate, ve Ah, sí, sí Sí, llevamos chor para que no nos vean los chamacos A ver, te estoy dando 30 pesos para recreo, niña ¡Escome, por favor! Llámame, dame los 50 No, 52, si ya no tengo nada Bueno, ¿qué piensas, pues? O sea, sí, tía, por favor, dele los otros 20 ¿Qué le cuentes? No, mamá, que ya no tengo Esos son para tortillas los 20 pesos Mi mamá me da 40 Tu mamá, porque tiene dinero Y tu papá está en el norte Pero yo Eso, pues Si, cortense bien, chamaca Vayan a estudiar Echene rame el estudio, ¿eh? Sí, porque tenemos un proyecto Vamos a llegar tarde, de hecho ¿Le dijiste que vamos a llegar tarde? Sí, vamos a llegar un poco tarde Vamos a llegar como a las 4 ¿Como a las 4? Sí, como a las 4 Porque tenemos un proyecto Después de clase Y vamos a ir a comprar también un material Sí, tenemos rato Sí, vamos a hacer todo Si, cortense bien, Echene gana a la escuela, ¿eh? Sí, porque vamos a tener que sacar El número uno del proyecto Que vamos a hacer, ¿verdad? Sí, sí, de, Robert Sí, vamos a hacer más lindas que las otras, ¿eh? Porque sean bien así Más allá de les corta, chamaca Vámonos, pues, vámonos Corrales, corta bien, ¿eh? Cortate bien, chamaca Adiós, tía Córrales, adiós Y a dónde irán estas chamacas Ay, no, ya viste quién está ahí De mi totera, nada más viendo Se queda viendo Pero ahorita la voy a decir Le voy a decir a mi mamá Lo más seguro Ay, no, ve, ya va a decirle Ya va para allá arriba Verga, y ahora Es que en mi totera Vámonos, pues, para que no nos alcance Y si nos alcanza No, no, creo que no Me va a ver, me va a hacer el escándalo No, vamos, no, vamos Feliz, a ver No, ella conozca a mi mamá Es bien capaz de agarrarme con la escoba Y entonces, vamos a irse o no Si no nos regresamos Hay que regresarnos Me voy a ir a otro lado Porque ahí Sinceramente, ahí en el sitio Me va a ver Y me va a querer ver guiar Enfrente de toda la gente Ay, así como es Vamos a esperar A ver si vas ahorita Hay que escondernos Vamos a escondernos Buenas tardes, comadre Buenas tardes, comadre Me veo un chisme Qué chisme, comadre Ahora, ¿cuál? Allá vi Elizabeth ¿Ah, dónde vi Elizabeth? Elizabeth anda en la secundaria, comadre Ay, comadre Si la vi en la parada En las combis Ahora, en la espera de las combis Pinche, chamaquita Otra vez me volvió a hacer pendeja ¿A dónde chingados iría A la pendeja, chamaca? Pero vino a decirle Para que así sepa Para dónde se va Ay, comadre Acompáñame a buscarla Comadre, por favor Sí Vamos, comadre Buscála ahorita Vamos, a ver Roberto, vamos a ir Ya no Porque ya hay un par Era decirle a mi hija ¿Está de espantada? No, no, tía Estamos sorprendidas Nada más Ya la escuchaste Oye, tú La dos escuela Queda por allá Queda por acá Vamos a comprar ¿Qué vas a comprar? La gasolina Acá está cerrada Sí, está cerrada La peperería ya Está cerrada Pero siempre Abre la peperería ya Yo no entiendo Por qué ahora Está cerrado No sé, la gente ¿Cómo es que No 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 es que Ustedes ya Tenían maña Ya No, no, tía No, no, tía No, tía Se lo juro Fue con su Cándalo Nada más Sí, sí, yo lo dije Mi comadre Pues Le dice que En vez de agarrar Para allá Agarrar un par Para allá Pero nada más Está pendiente Como siempre Bien mitotera Ni la regresamos a ver Pero bien que fue De mitotera Sí Usted me puede decir Para que Según iban a la secundaria Pero yo Para la COVID Pero vamos allá Para la COVID Ustedes ya tenían maña De eso Y me hice de pinta ¿Pero dónde van? A ver Ponde, ponde Vamos para la casa Tía ¿Uno escuchó Que vamos para la casa? Vamos para la casa Ay Si nos dimos cuenta Que hoy era sábado Y que no había clase Y ya no llegamos Para la casa Y yo que merecito La pendeja Que todavía me dice Que te deja el recreo La pendeja Sabe a darte Los últimos 30 pesos Que hargan en el marido Pero mamá Hoy es sábado De todo el mundo Y cómo te va a dar dinero Ajá Y pues Si colegas Te conforras Con que tu papá Me va a dar dinero De eso Que a ti Que te importa ¿Tú te lo ganaste? Ay tía Ya Tranquilita Tía Yo me voy a contando La madrota de tu papá Para que tú me hagas Pendeja Que vas a la escuela Y hoy es sábado No te raras Tía Ay no te raras Oye Dayana Cómo no voy a estar De nada Chingada madre Si esta me hace Pendeja A mí Dayana ¿Y tu mamá sabe Que saliste de la escuela? Pues no sabe Porque ella fue al mercado Temprano Yo me voy a decir No le 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 voy a decir No seas mi costera No seas mi costera ¿Y por qué le vas a decir A ti que te importa? Es bien mi costera No me vean No me vean La cara de pendeja ¿Cómo no creen Que me van a ver La cara de pendeja A mí Es que la verdad No quería No pedirle permiso Porque nos da miedo Cuando no me den La verdad Y siempre nos regaña Pues yo te digo Que te pongas Hacerte hacer Para que te dé permiso Yo no me vean Tía Y yo Nosotros no andamos En malos casos ¿Cómo anda ella también? ¿Cómo anda la llana Con la falda doblada? Ay tía Si esto no tiene nada Que ver Si no es nada Del otro mundo Como tu mamá No te dice nada Esa costura A verte así No más quiero verte Con la falda doblada A ver cómo te voy a hablar De la reina A ver cómo te ve Y a dónde eran los planes A ver si van a ir A dónde son los planes A ver si fue la falda Vamos a ir al cine Vamos a ir al cine Con los chamacos De no permiso Con qué chamacos Con nuestros amigos Con los compañeros Con los chamacos pícaros No Con los chamacos Si son puras así También Ah también son gays Si son hermanas También Ah bueno pues Está bien Si son mujeres Chamacas pero llegan temprano Tú también Tú llegas Voy a lavar la ropa Ojalá Y aquellas mitoceras No le vayan a decir A tu papá Porque ven Yo le voy a ayudar Yo le voy a ayudar También a barrer Yo también le voy a ayudar A buscar a barrer Primeramente Pero más tarde Que la culebra Bastante No 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 Y si vamos a ir allá Entonces Vamos a ir a poco todavía Ay si hay que ir Creo que mi mamá se fue al mercado Pero es que luego va a estar bien aburrido Elisabeth Pero va a estar aquí Pues los hombres ahí A poco Vamos ¿Quién crees que se vio vaya O crees que no vaya Ahí va a andar Es donde no va a andar Entonces vámonos Ven Guárdame esto Porque si mi mamá se va a dar cuenta Y me guarda El ratito Voy a llegar en la noche Está bien Aquí te voy a esperar Pues Sí Ay no 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 Dios mío Yo me quedé sin dinero Sin ningún peso Me quedé Nada más por comprar El regalo Del 14 de febrero Ay no Quiero quien me manda A tener muchos novios Vamos Porque creo que Vamos Ey 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 ¿Cuándo vas? Ahorita regreso Pero para dónde vas Hoy acaba de llegar Y te vas más Es que vamos a comprar Vamos a ir a comprar Y andas con esta chamaca Fíjate Mi única amiga Ahora Encontraron ayer en el platanal Con un chamaco ¿A dónde? La encontró su papá Allá en el platanal Fue verdad Fue verdad Fue verdad Fue verdad ¿Cómo puedes creer Que va a ser verdad Si yo nomás estaba acostada Porque Eusebio me dio Una sorpresa Carajo Chamacas Te dicen que te regaló El montón de condones Que te regaló Sí mamá Esos eran globos Que había puesto Para adornar la situación Tía no sea chismosa Y no quiero que vaya a andar Con sus pinches mitotes En todo el pueblo Porque tiene una pinche manada Ay chamacas Y toda la gente del pueblo Ya sabe ¿Cómo que ya sabe? No puedes fomenter en el mercado Ay no Te encontraron allá Que te encontró tu papá Y te gusta Con esta Yo mejor Ya me voy Porque yo no voy a estar Vámonos ya Vámonos pues Vámonos Vámonos te apures Te voy a buscar Vas a ver Pero si te pones bien buena Para andar del gorotado Ay tía Al ratito vamos a llegar A las doce A las doce A las doce sale la llorona Ay pues entonces La llorona vamos a hacer Nosotros Vamos a estar con los hombres Vámonos Ay no Dios mío Vamos a tomar el tarso Allá abajo Entonces Pues yo creo No llámale Porque allá puede estar Mi pata O vamos a pedir uber Sí mejor Ay no Pero aquí no hay uber Verdad Ay no Qué horror Qué horror De nuevo Con una vieja Si a él le gusta Así la princesa Mujer Ay no Le quiero hacer El escándalo Vamos 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 Porque la verdad Estoy cansada Vamos Vamos A gustar A la gorrieta Sí vamos Dice que tan bueno No más dime que día Y ya yo voy No hago nada Como que a ver No me vengo a vender temprano Y ya Eusebio ¿Pero para dónde vas? ¿Cómo que para dónde vas? Bueno Te dejo en la casa No quisiste que me fuera contigo De novia Tú piensas que me voy a ir a la casa Yo no te voy a hacer Ni un caso Eusebio ¿Por qué estás con esta chingada vieja? No pues Si yo estoy comprando Y me lleva caramelado Que está Sí Si te voy viendo No No Cállate Cállate Luciana Cállate tú ¿Por qué me tengo que callar yo? Si yo estoy defendiendo lo que es mío Bueno Pero si esta mujer así No me Tú No te voy a dejarme de ser No Pues Por eso vine a comprarlo ahorita Ay Tú piensas que yo te voy a querer Que estás comprando así Esta mujer Que te estaba con mi última Yo le vine a comprar No, no, no Esas son chingaderas Con razón No quisiste que me fueras de novia contigo Me vendiste a dejar a medianoche A la casa ¿Qué no quisiste? Ve Fíjate Como anda toda la raleada de las patas Onde me chingó mi pata Por tu chingadera No más Porque me encontró los platanales contigo Porque te entregué la panocha Nada más para esa chingadera Nada más me quería forzar Y te quería decir Con esta guinza Como si esta guinza te da los tacos gratis Cállate, cállate Somos guinza Porque también aquí te encontraron unos platanales Pero a mí me encontraron con mi novio No me encontraron Con un hombre Este Que ya estaba juntado Que ya tenía novio Te diera vergüenza Que andas con un chamaquito Es un maña Y se juntan A las cosas Y como ha chingado Ahora ya Ya vayas Donde vas Váyate los picos No, ¿sabes qué? En ese momento Córtala ya Porque yo no quiero No, cortala, cortala Yo no tengo que darte explicaciones Porque yo no soy una mujer sola Vete para la casa Y hablo No, no, un serio ¿Sabes qué? Y es más Te voy a decir la verdad Voy a ver a otros hombres Para que venga a comprar una más de comer No, no, no A mí me vale chingada Que venga a comprar de comer O que venga a comprar Lo que venga a comprar Mejor que aquí se quede contigo Para que lo pongas Que te ayude Yo mejor me voy a ir de Winsa Porque tú sabes Yo no voy a estar Yo no voy a estar soportando Esta intrudeza Mira, yo de hecho Te vine a comprar un tope Te lo iba a llevar a tu casa No, así que es Y te vayas a comprar unos tacos para mí Ay, en serio ¿Tú piensas que yo te voy a querer? Si ya había Ya yo no te he pedido tope No, es que yo ya hice el huevo Pero como ya te dejé Le da dinero Ay, no, ¿sabes qué? Yo me voy a ir con otro hombre Me voy a ir con otro hombre Porque esas son chingaderas Son chingaderas Y sigue porque aquí le regaló Toda la comida que tú no le haces Chingada floja Le da chingada Ay, si estoy floja Pero yo como quiera Todas las noches Todas las noches Me le muevo en la cama Y eso es lo que importa Mira, vete para la casa Mira, cállate, tú cállate Tú no tienes derecho a decirme nada Porque yo me estoy arreglando con esa Y ¿sabes qué? Desde este preciso momento Yo ya no quiero andar contigo, Eusebio Yo no quiero, sinceramente ¿Qué son esas chingaderas Estoy comprando... Vámonos, ya, vámonos, ya, vámonos Déjala, déjala Pero se juntan a dos rebotosos De la chingada, pues Ey, va llorando Con un hombre, la winza No lo puedo creer, Elizabeth Que en serio me haya engañado Con esa mujer Sí, yo te dije Yo te había dicho desde un principio Que esas puras viejas ancianas Le gustan Ay, no Ay, con esa Nada más por los tacos Por eso me engañó De seguro Nada más porque quería estar Trajando tacos clásicos ¿Tú piensas que está bien? ¿Dónde está? Y ni se preocupa Ni se preocupa por nada Pero ya está Pero ya no llores Ahora estás llorando, amor Te quiero Ay, nada más Me estoy fingiendo, Elizabeth Como que estoy llorando Para que diga que estoy sufriendo Pero en realidad Ahorita nos vamos a ir a ver Los otros hombres Sí, yo no puedo una vez Pero ya estoy llorando Vámonos, amiga Ay, no Ay, no No